Amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la transmisión del día de hoy, sabadito, sabadito alegre, previo al Día de las Madres, tal vez, digo, tal vez este fin de semana celebrarán el Día de las Madres o empezarán las celebraciones, hay como usted se acomode, pero bueno, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo le fue el día de ayer con este calor tremendo que se está presentando en el Valle de Atlixco? ¡Qué barbaridad! Tremendo. Y precisamente por eso hoy nos venimos a la Granja de Clau, para estar muy agradable en esta sombrita, en contacto con la naturaleza y bueno, pues pasando un rato agradable, un desayunito más tarde. En fin, aquí puede venir a la Granja de Clau, está ubicada en la 20 Poniente, es 20 Poniente 1905, es decir, usted se viene, entra de lo que es Puebla, bueno, lo que es el Boulevard Rafael Moreno Valle, la entrada de Atlixco, y no se, no dobla hacia la izquierda, sino se sigue derecho todo, esa es la 20 Poniente y derechito no hay pierde, hasta llegar una calle antes de la Colonia Cabrera, y ya, bueno, pues aquí está la Granja de Clau, hacia la izquierda, no hay pierde. Así es que bueno, vamos a arrancar con el, con el, los temas del día de hoy. Y bueno, les agradecemos que ya estén conectados, ya varios están conectando. Muy bien, muchas gracias. Y solo le pedimos que nos comparta, que comparta la transmisión. Como siempre, agradecido estoy por esa compartida. Saludo a todos los que seguramente me verán en YouTube más tarde, más tarde subiremos la transmisión, como nos lo han solicitado. Y bueno, pues ahí también denle like a nuestra página, comparta también desde YouTube. Eso nos hará muy felices a todos, el equipo de TV Atlixco. Bueno, como ven ustedes ya están colocándose aquí las, las sombrillas y las mesas en lo que es el restaurancito de la Granja de Clau, muy agradable. Hay una televisión, hay este, juegos de mesa, hay juegos. Bueno, ahí están los yoyos, está el valero para los niños que, pues nunca han, en su vida han tocado un yoyo, un valero. Bueno, pues ahí están disponibles para que se pueda, le pueda, este, sí, por favor, para que usted pueda, este, enseñarle y recordar viejos tiempos, ¿no? Bueno, déjeme decirle que la Granja de Clau, antes de arrancar el, el, la transmisión, tiene buffet de memelas y quesadillas. ¿Qué tal? Entonces, usted dice, si nos visita. Todo por 99 pesotes, memelas y quesadillas por sólo 99 pesotes por persona. Los jueves, viernes, sábado y domingo de 9 a 6 de la tarde. Entonces, nosotros ya estamos básicamente en tiempo de que empiecen a preparar las memelitas o las quesadillas, depende de lo que usted guste, ¿sí? Aquí precisamente en el restaurante. Y bueno, más adelante vamos a hacer el recorrido con las, con los animalitos que están hasta el fondo, ¿sí? Usted ve aquí, aquí a mis espaldas, aquí básicamente está, dice, para allá está la indicación. Bueno, arrancamos, ya hay, ya hay, ya hay quórum. Y bueno, vamos a arrancar con, con lo, lo programado para el día de hoy. ¿Qué le parece si le, le platico? Miren, esto es de las, de las incongruencias de, de, de la autoridad. Anoche, empezamos por ese, esa parte. Anoche, hubo una trifulca en el bar Bir, el que está ubicado en la dos sur, dos norte, perdón, dos norte y cuatro oriente, cuatro poniente, cuatro poniente. Es decir, donde estaba el jardín Guadalupe Victoria y donde se colocó, se construyó el edificio para la Cruz Roja. Ahí, en esa, en esa propiedad de la familia Lira, está este antro, que desde hace tiempo, ya ha venido dando problemas por la forma en cómo funciona. Anoche, recuerden ustedes que ya nos habían enviado unos videos de cómo se habían golpeado unos jóvenes, que hasta las motos tiraron, se agarraron, pero bonito. Hubo comentarios incluso de la gente del bar Bir, en donde nos tachaban de amarillistas y nos decían de cosas. Hoy me parece que también lo están haciendo porque subimos dos videos que nos hicieron llegar. Pero déjenme decirles que, muy independiente de la diversión sana de que es agarrarse a golpes en la calle, ¿verdad? Porque parece que así lo ven, así lo quieren ver. Es el funcionamiento del bar. Alguien escribía, me dijeron en la mañana que alguien escribió, es que no está dentro del bar, está afuera, está en la calle. Y entonces yo le diría, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, el momento en el que salen o que se pelean es al interior del bar y es como se salen o lo sacan para que se se ven en el cerrón. Y es incontrolable la forma en cómo se pegan. Hay algunas muchachitas ahí, hay jóvenes que se están peleando. En fin, no es horario para funcionar. O sea, ya eran las dos de la mañana, no sé, casi las dos de la mañana. Es decir, el horario para funcionar todos los bares es hasta la una de la mañana. ¿Por qué este bar se sigue funcionando a su interior? Esa es una. Y por otro lado, cuando se está dando la trifulca, ahí tenemos los videos, llega la policía, o sea, hay presencia de la policía, llega desde luego 20 minutos después, llega y se siguen golpeando y los policías no intervienen. Honestamente, quien estuvo grabando ahí ya no nos mostró si hubo detenidos o no. Pero lo que sí sabemos es que hay un arreglo con los inspectores o con la dirección de ordenamiento comercial, un arreglo con el titular o con los interventores o con, no sé, pues, cómo se les llame ahora a los vipers. Es decir, el personal de inspectoría, hay un arreglo con ellos porque de lo contrario a la una de la mañana estarían cerrando. Muy tarde, una y cuarto, en lo que se retiran todos los jóvenes y entonces para que se vayan después al after. Pero ellos, como no organizaron esta vez un after, porque ellos lo organizan, hay que decirlo, pues, bueno, ahí los mantenían y es como se genera la bronca. ¿Por qué la policía no interviene de forma contundente como lo hizo? Ustedes me dirán, oye, Corzo, pues es que los policías no se van a estar metiendo entre los golpes. No, a ver, a ver, a ver. Podría ser. Y les aceptaría el comentario si es que no conocida de cómo se comportaron hace 15 días, si no es que un poquito más. Viernes, frente a la comandancia, venían unos jóvenes chupando, eso sí, en su carro y los bajan del automóvil. A punta de golpes, a punta de jaloneos, los bajan y los meten al bote y los incomunican hasta el día sábado, por ahí de las cuatro de la tarde, que fue cuando llegamos, transmitimos, ¿sí? Y fueron como salieron después. De hecho, los familiares no sabían si estaban ahí. Y el juez calificador tampoco había calificado. Los tenían ahí desde el viernes a las cinco de la tarde, que fue ese asunto, hasta el sábado, por ahí de las cuatro, que los soltaron. No sé si pagaron. Multa, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que alguien se quedó, ¿sí? ¿Por qué motivo? No lo sabemos hasta ahorita. Pero estoy en eso de estar indagando por qué se quedó el otro jovencito. Entonces, para unas cosas sí, para los ciudadanos comunes, todo el peso de la ley, toda la intervención de la policía, todos para arriba. Y para quienes, con los que sí se arreglan, porque es evidente el arreglo, ahí medio, medio se hacen, no, pues están peleando, ah, pues sí. O sea, en otras ocasiones, bueno, en otras ocasiones digo lo que me pasó a mí. ¿Cuántas patrullas llegaron ese día? Para el supuesto choque que le, que le, o el golpe que le propiné según al otro carro, todo viejito. Y hasta las transmisiones del Canal 80, que por cierto, fíjense, me he estado, he estado indagando. Y ya sabemos que fue el secretario de Seguridad Pública, Antonio Hernández Pacheco, quien le habló directamente a Héctor Rosas para que llegara ese momento e hicieran una transmisión supuestamente para quemarme, ¿no? Y bueno, hicieron la transmisión. Aquí, ahorita les voy a mostrar en los videos, tardaron mucho tiempo dándose de golpes, revolcándose en la calle, frente al bar, los jóvenes y también jovencitas. Había gritos, había, este, bueno, de todo. Ahorita les voy a mostrar. Miren. Sí, se ve. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué le parece? Ese es uno. Este es el otro. Este es el otro. Este es el otro. este es el otro. Bueno. Bonito. La recreación de los jovencitos Divirtiéndose los muchachos Entonces, a ver No hay que hacerse de la vista gorda Señores inspectores A ver, Eric Carreón Es evidente El arreglo que tienen contigo O con tus inspectores Y con la policía igual Lo que tengo entendido, lo que se sabe en el bajo mundo Es que se arreglan incluso con la policía Para que cuando surja una situación como esta No salgan detenidos los jóvenes De lo contrario, ya no van a poder No van a regresar Esto está bueno Esto está bueno Bueno, ahorita vamos a ver El que me enviaron En donde Llega la policía A ver, creo que se lo tomo acá Al final llega la policía Ah, no creo que es este Pero no detienen a nadie Ah, creo que lo mandé Y como pueden ustedes observar De todos modos estos videos Se los voy a mostrar El lunes En el noticiero Para que vean ustedes Se va a apreciar mejor Ahorita evidentemente Pues los tenemos así Pero El bar está abierto O sea, en lugar de que incluso Maniobraran ahí el asunto Cierren Es bronca de ellos Se salieron del bar Hay que se peleen Que venga la policía Que se los lleve Para no relacionar el antro Con el conflicto Callejero No Están abiertos Salen los Los que están adentro O los que todavía están Chupando adentro A ver el espectáculo ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues están Incluso están echando El cigarrito Todo el mundo está viendo El que grabó Pues igual Estaba ahí A todo dar Viendo este El Este El El Ya comparito ¿Cómo se llama? El de las peleas Estas ¿Cómo se llama? UFC Una cosa así Este Bonito el asunto Y el de cabello largo Tirándose Y dando golpes Por todos lados Y O sea, pero revolcándose O sea, ahí lo van a ver El lunes se los voy a presentar Yadie Morales No se ve claro Si es que pues Fue grabado en la noche Y este Y Por eso no se ve bien Ahora Insisto ¿Por qué? Entonces No El antro cerró Y guardó a los que estaban ahí ¿Sí? Entonces es su bronca Salieron de aquí Sí Estaban chupando Salieron de aquí Se hicieron de palabras afuera Se golpearon No Está abierto ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una extensión De parte del antro Hacia lo que está sucediendo afuera ¿Sí? Es una forma Y por otro lado Pues Lo que procedería Si es que Las cosas Este Se ponen muy exigentes En esta administración Insisto Con la gente Que Pues no se pone a mano Pues es básicamente Clausura Porque estás fuera Porque estás fuera del horario Y porque además Fuera del horario Se alcoholizaron Hasta el punto De que se estaban pegando Por eso Y miles de formas Pueden clausurar El lugar Les echan la protección civil Les echan En fin De todo Tienen No sé si cumplan Con su plan de protección civil No lo sabemos Pero Lo que Percibimos Es que no Y que se arreglan ¿Verdad? Se arreglan De alguna forma Y les permiten Trabajar de esa forma ¿Sí? Y la policía De igual manera ¿Por qué no llegaron Cinco patrullas A la trifulca Como en otras ocasiones Hacen? ¿Por qué? Pues porque También se arreglan Con la policía O tendrá Muchas influencias La dueña del antro Seguramente Esa es la razón Por la cual Pues no los tocan Y pues se hacen De la vista gorda Y es lo mismo Este En todos lados Es la misma Este En una forma De comportarse Me decían En limpia Por ejemplo A quien Ángel Saus A quien le Trae tirria Lo cansa Lo cansa Lo cansa Lo presiona Lo presiona Hasta cansarlo Y al de recién ingreso Pues le da todo Le da todo Este vehículo Llega la hora Que quiere Hace lo que quiere Y lo peor Ganan Igual Que los Choferes Es decir Ese favoritismo Es característica De esta Administración Farsante Pero bueno Ahí se los dejo De tarea Se los dejo De tarea Y que quede Como un antecedente Ya hay varios Incluso De un baleado Hace unos años Ahí En el bar Los vecinos Se me han acercado Y me han Tendrán meses Que se me han acercado Se me acercaron Los vecinos También para reportar Pues todo el escándalo Que se hace Ya le bajaron Por eso ya los vecinos No se quejan Pero esto Viene de años No es de ahorita Y es evidente El arreglo Pero bueno Saludo a Eduardo Laurens Saludos compadre Un abrazo Mi estimado Laurens Mando un abracito Que bueno que nos estas viendo A mi compadre Jesús Genis Monive A Yadi Morales Que ya explicamos Por qué María Andrea Olvera Dice No se si es mi audio O no tiene buen volumen El link Puede ser Es tu audio Es tu audio Porque mira Hay un retraso Y podemos hacer esto Yo tengo A ver Los voy a subir Un poquito más A ver ahí Pero creo que esta Si funciona bien Si funciona el micro Ah se está diciendo Pues se oye Porque se Pero bueno Lobita 0 Lucero 0 Se escucha muy bajito Si hay teléfonos Donde se escucha así Porque bueno A ver Se me acercó el micro 1, 2, 3 Probando Probando Probándola Probándola 1, 2, 3 A ver Se huele Se escucha más Igual A ver Bueno bueno Ok lo voy a poner acá Muy bien Bueno ya pájalo Porque se cierra Se cierra el centro Y por eso escuchas Bueno Ahí se lo pongo Se lo dejo de tarea Muy bien Bueno vamos por otro lado Vamos a ver Lo de Que otro Otro tenemos Bueno Ah este está buenísimo Miren Hemos venido Dándole Seguimiento A las actividades Del grupo TPE acá Buenos días Buenos días Y resulta que Tengo confirmaciones De dos presidentes Municipales Dos Uno incluyendo Atlixco Hay otro Que también Ya está Hablando Y tengo rumores Escuchen Rumores Pero hay dos Confirmaciones De presidentes Municipales Integrantes Del grupo TPE acá Que están Confirmándole A sus Allegados Que el gobernador Del estado Ya les Autorizó Ya les Dio la reelección Así fue El pronunciamiento Por eso Ariadna Está muy Muy segura Que se va A ir A la reelección Y esto Ya lo Bajó Con los Con los Funcionarios De primer nivel Es decir Por ejemplo Eric Carreón Ya le anda Diciendo A todos Los 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 cuates O los Agentes Que atienden Que no hay De otra Que van A ir A la reelección Y que no Va a haber De otra Ya no hay Más Ya todo Está cantado Ella va A ser Presidenta Municipal Los próximos Tres Años Y dice uno A ver Cómo es Esto Cómo es Esto Entonces El gobernador Sustituto Ya decide Cuáles son Los que Van A reelegir Esa es La intención Déjenme decirles Que es La intención Del grupo TPE acá Cómo Se conforma El grupo TPE acá Hay que Recordar Que el grupo TPE acá Está Integrado Por presidentes Municipales Que en su momento Financió Con la veña Del entonces Gobernador Del estado Financió En diferentes Municipios Encabezado Desde luego Por el Por el entonces Candidato A diputado Local Sergio Salomón Césped Era un grupo Que se quedó A la deriva O huérfano Después de que Muere Rafael Moreno Valle Pero se queda Con recursos Se queda Con relaciones Incluso Con el Huachicol Y ahorita Les voy a decir Por qué Entonces Cuando Viene la campaña Empiezan a financiar Varios presidentes Municipales Incluyendo Atlixco Y la que llevaba El dinero Tengo informes Que era María del Rayo La que hoy Está aquí en Atlixco Como jefa De licencias En desarrollo Urbano Ella era la encargada Porque es de Extrema confianza Del gobernador Sustituto Y del jefe De gabinete Jesús Aquino Limón Es de confianza Por eso Le confiaban Llevar La lana El apoyo Bueno Estos presidentes Municipales Ya que están En funciones Como es el caso De Ariadna Y muchos La mayor parte De ellos En el Triángulo rojo De Camachalco Cajete Varios municipios Del Triángulo rojo Regresan El favor Con Obras Acuérdense Que aquí Documentamos Y tenemos Documentación De como En noviembre Es decir Un mes Después de haber Tomado Protesta Ariadna Le entrega El proyecto De sacacosechas A un tal Neri Que viene De Tecamachalco En un mes No te dan De alta En el ayuntamiento Por los tiempos Como proveedor Si Incluso Se pueden tardar Hasta un mes Y medio Pero aquí La firma De ese proyecto De ese convenio Lo tenemos En nuestro poder Está firmado Por mediados Del mes De noviembre Es decir Ella entró El 15 De octubre Y inmediatamente Después Un mes Después Le está dando La obra ¿Por qué? Porque pues Es el primer Pago Es ordeñarle El presupuesto Para regresarle Empezar a regresarle El dinero Al grupo Tepeaca Bueno Así han hecho Esto todo Se hacía Desde luego Con la venia Del gobernador Barbosa El gobernador Barbosa Centró El 70% De la obra Pública De todo el estado En 3 o 4 Constructoras Una Se llevaba Casi todo Y que fue La que construyó El mirador Aquí en el Cerro De San Miguel De 10 millones De pesos Ya le informó La presidenta Por cierto De cuánto Se gastó Ahí en el mirador No verdad No es clara ¿Por qué? Pues porque evidentemente Es mucho recurso Invertido ahí Que por cierto Vamos a subir Vamos a subir En un día De estos Para ver Cómo quedó Pero bueno Esto Que le estoy dando Fue un dato Que fue publicado Incluso en el periódico Universal Donde esta empresa Concentraba El 70% De la obra Pública En todo el estado Por lo menos En 2022 Desde luego Con la venia Del gobernador Barbosa Bueno Hay que recordar También Que después De que muere Barbosa Se queda Desde luego En los controles Julio Huerta La viuda De Barbosa Y entonces deciden Y le piden Al presidente De la república Que sea Salomón El que termine El sexenio Que inició Marta Erika Ni siquiera Inició Barbosa Que inició Marta Erika Y que continuó Barbosa Y que va a cerrar Sergio Salomón Si es que Cierra Porque Quiere ser senador Entonces Estaríamos hablando Que habría Otro gobernador ¿Sí? Pero bueno Eso está por verse Entonces Hoy ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la operación Que está haciendo Jesús Aquino Limón El gobernador Sustituto Y Julio Huerta Les está diciendo A los presidentes Municipales Del grupo Tepeaca Que Tienen asegurada La reelección ¿Sí? Pero Evidentemente Tienen que seguir Apoyando a Julio Huerta Tienen que seguir Dándole obra A las constructoras Del grupo Tepeaca Y tienen que Apoyar ahora A Claudia Shemba Por eso Me sonó divertido Ayer lo que decía El presidente De la república Él viene Ensimismado Diciendo No, no, no Aquí ya no se Ya El pueblo decide El pueblo sabio Aquí ya no se mete Ya no se desvían Recursos Del erario Público Para Apoyar a un candidato Y bueno Algunos poblanos Que conocemos Atacados de risa Dice Señor presidente Pues este Pues déjeme decirle Que el que tiene atrás Ahí el gobernador Sustituto Está haciendo eso Y más ¿Sí? Entonces cuando Nosotros empezamos A hablar Incluso por ejemplo Cuando empezamos a hablar De Chignahuapan Se está levantando La cloaca ¿Por qué? Porque Chignahuapan Está gobernado Por una familia Caciquí Que apoyó Sergio Salomón Y que hoy Le autoriza El pago O su cabildo Y la protección Del gobernador Le autoriza El pago Mensual O el gasto Mensual Del presidente De un millón De pesos En telefonía Nada más Con eso Le digo todo Y mucho ¿Sí? De hecho Tengo El gobernador El presidente Municipal Fíjense Su sueldo Que me enviaron Ahí tengo Los documentos Ya Puede ganar Por las características De este municipio Puede ganar De 20 a 25 mil pesos 20 el mínimo 25 el máximo ¿Ustedes creen Que con 25 mil Pesos Quincenales Va a poder Pagar un viaje A Qatar? Va a poder Llevarse A su familia O su familia Va a poder Irse a Beijing Porque ahorita Están en Beijing ¿Usted cree que eso Pase? Chinaguapan Es un municipio De las características O dimensiones O mejor dicho Número de población Similares A Tochimilco Por ejemplo ¿Cómo es El saqueo? De tal forma Que les permite Todo esto Es del grupo Tepeaca Por lo tanto Está protegido Y por lo tanto Seguramente A la gente Que Cercana Al presidente Municipal Ya les habrá dicho Como en otros municipios También lo están haciendo Que el gobernador Sustituto Ya les Dio la reelección Y cuando yo me enteré De eso Me ataqué de risa Y dije Pero si el gobernador Sustituto No va a decidir ¿Quién le dijo? Mejor dicho El gobernador Sustituto Les está viendo La cara Porque de antemano Ellos deben de saber Que él no va a decidir En esta En la reelección En la designación De candidatos En esa decisión Va a tener que decidir El gobernador El candidato a gobernador Gente de Morena Gente del PT Gente del gobierno De estado Evidentemente Sergio Salomón ¿Sí? Y gente de Morena México Es decir Del gobierno federal ¿Por qué se hacen tontos? Y no es cierto Que la Que Porque esté Ariadna Apoyando A Claudia Hace ocho días Ahí en el En la quinta Santa Elena Ahí se reunió Ahí tengo el audio Por cierto Se los voy a presentar El lunes De lo que dijo Este Acarreando a su gente Para llenarle Aforar Dijo el Titular De alumbrado Público Llegarle a su gente Para aforar El evento Con Claudia Bueno Con los representantes De Claudia Tampoco Garantiza Que se están Apoyando A Claudia Claudia va a venir Y va a decirle A Morena Puebla Oye Este Que Ariadna Sea la Que se Se relija Ariadna En Matisco Que se relija O que Denle una senaduría Este A Julio Huerta ¿No? O que Julio Huerta Sea el gobernador Están mal Están mal Si el presidente De la república Como tal Cumple lo que Ayer dijo Pues entonces El pueblo Va a decidir La encuesta Va a decidir Y ayer Un periodista Le decía Oiga pues es que Aquí a nombre suyo Han venido a decir Que ya está Bendecido Tal candidato Yo creo que Se refería A Nacho Mier Y les dijo No, no, no Yo no me meto En eso Si el pueblo Va a decidir No sé Si se esté mintiendo O este O no No quiera admitir Pues que Si se Si mete las manos ¿No? Lo que sí me llamó Y se me hizo divertido Fue Que dijo No este No El gobierno Los gobiernos Ya no se meten En la En la este En apoyar A un funcionario Para 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 ser candidato Y yo sí Pues en Atlixco El jefe de alumbrado Público Por órdenes De la presidenta Le dice a todos Los empleados Del ayuntamiento Que tienen que jalar A su gente Para forar En un evento De Claudia Sheinbaum El secretario De gobernación Julio Huerta Que se me O sea Por eso digo No sé Cómo esté Andrés Manuel Que No se dé cuenta Que en Puebla El secretario De gobernación Se está promocionando Para ser candidato Y no renuncia A ser Secretario De gobernación Si quieres ser El promotor De Claudia Sheinbaum Con los jóvenes Pues que renuncie El mi rey Que renuncie Al secretario De gobernación Y que entonces Se dedique A ser promotor De Claudia ¿Por qué sigue Ganando El sueldo De secretario De gobernación? ¿Por qué sigue Presentándose En los municipios Y sigue Promocionándose? Creo que O no quiso ver Andrés Manuel López Obrador Eso O este O lo escondieron Muy bien O los informantes De gobernación Federal No le dicen Todo al presidente De la república ¿Verdad? Ahora vamos Con el caso Del huachicol El gobernador Céspedes Ha estado Visitando Municipios En donde Ardelio Vargas Estuvo Muy presente Operando Incluso Y protegiendo A gente Del huachicol ¿Ustedes Sabían Que ya salió Libre El moco? El moco Fue identificado Por Miguel Barbosa Como uno De los operadores Principales De La mafia Del huachicol En Puebla Estaba detenido Se presumió Por todos lados Que el gobernador Barbosa Asentaba Un golpe Certero A la mafia Del huachicol En Puebla El triángulo rojo En fin ¿Y qué pasa hoy? Ya En su santa gloria Barbosa Ha de estar Diciendo Tres peladeces Cuando ve Que llega Sergio Salomón Sacan al moco Regresa Este El expresidente Huerta De Tepeaca ¿Sí? Que estaba Prófugo Y hoy Son los principales Operadores Del huachicol En el triángulo rojo Y en varios Municipios ¿Acaso Con la venia Del gobernador? ¿O es el secretario De gobernación Que sí sabía Porque él era El director de gobierno Con su primo Barbosa Que sabía Que A quién había Metido al bote Y a quién Podría sacar Para que lo ayuden A ser candidato Para generar Recursos Para ordeñar Los ductos Y generar Recursos Para la campaña Como lo hicieron En algún momento El gobierno De Gali Y de Moreno Valle Se está repitiendo Se está repitiendo Todo ¿Sí? Hoy el gobernador Sustituto ¿Sí? Por un lado Intenta Trascender Intenta Que Se acuerden De él Como Gobernador Sustituto Pero la verdad Es que le está Ganando la ambición O le está Ganando la ambición A sus funcionarios Que tiene abajo A los hermanos Jesús Y Javier Aquino Limón O a Julio Huerta O a toda la runfla Que tiene ahí De mafiosos Que son de Moreno Valle Incluyendo Los priistas O sea ¿Cómo es posible Que el terreno Donde van a construir El Congreso del Estado Que ayer También anunció Sergio Salomón Ante el presidente De la república Sea el que le hayan Comprado En sesenta y tantos Millones de pesos A Jorge Estefan Chidiac A la mamá De Jorge Estefan Chidiac Hoy Un priista Empoderado Después de que llegó Sergio Salomón Ahí tienen a Isabel Merlo En educación Ahí tienen A Omar Álvarez En la Secretaría De movilidad y transporte Que Si bien es cierto Juana la loca Es decir Elsa Bracamontes Tenía Sus momentos grises Y Tenía la Secretaría Patas para arriba Hoy llegó Y no pasa nada En la Secretaría De movilidad y transporte Todo ya se arregló Nada No hay Taxis piratas No hay nada Todo ya está arreglado O todo ya se cubrió O todo ya Repartieron Las tierras están repartidas No hay En la parcela Como dicen Y todo mundo ganó Todo mundo opera Y los transportistas Que están en regla Ven con Frustración Como Todo sigue Igual Bueno Es con el PRI Con el que está gobernando Sergio Salomón Pero lo peor Todo es que tiene Lo peor Del moreno Vallismo Está funcionando Con Salomón Céspedes Y ese es el verdadero Riesgo que tenemos En Puebla Por eso yo Desde aquí Si no lo dicen Los demás medios De comunicación En Puebla Aquí nosotros Eso lo decimos A los que aspiran A ser candidatos Alvores A Olivia Salomón A Blanca Alcalá A Rivera A Julio Huerta No porque es parte De la mafia Armenta A Nacho Mier Que por favor Revisen Todo lo que está pasando Con este gobernador De lo contrario Va a terminar Siendo Un Moreno Valle Región cuarta Ya no es cuarta Transformación Es cuarta región ¿No? Es una mala copia Unos mostritos Que hizo Este Moreno Valle Que hoy están En el gobierno ¿Por qué creen ustedes Y ahorita pasamos Al siguiente tema Que está Eh ¿Verdad? Este Eh Se ven Desde la calle Y se sonríen El Salvador Escobedo Y el gobernador Sustituto ¿No? Se saludan Chao Besitos ¿No? ¿Por qué creen Que pasa eso? Pues porque Salvador Escobedo También Este Fue Moreno Vallista Y hoy Se comenta Que podría ocupar El cargo En el gobierno Del estado ¿En dónde? No lo sé Estoy por ver ¿Sí? Sin embargo Hay gente Que se enteró De este tema Y que nos hizo Llegar La carpeta De investigación Que el gobernador Barbosa Mandó Hacer A indagar Respecto de Las empresas Que están En Las EFOS ¿Qué son las EFOS? Otra vez voy a decir ¿Qué son las EFOS? Las EFOS Son Las Empresas Que facturan Operaciones Simuladas ¿Sí? Que está Encuadradas O que Penaliza El código 69B Del código Fiscal De la federación ¿Sí? Esta Este Expediente Estuvo actualizado Hasta el 2020 Habría que ver Estoy en espera De más Pero Aquí tengo La lista Y las voy a mostrar En su momento Miren Las EFOS O las EFOS Son empresas Que deducen Operaciones Simuladas Y EFOS Empresas Que facturan Operaciones Simuladas Son las figuras Jurídicas Que realizan Prácticas Evasoras A través De emitir O dar Efectos Fiscales A operaciones Inexistentes Estas Están Estipuladas En el código Fiscal De la federación En su Temido Artículo 6 G G B ¿Qué caracteriza Una E2 Y una EFOS Bueno Son empresas De reciente creación No son localizables A través del contacto Dado al SAT No hay empleados Maquinaria O inventarios Si existen Dos empresas En el mismo Domicilio Fiscal Y realizan Operaciones Entre sí Hay una Actividad Económica Durante las Visitas De verificación Y si se facturan Principalmente Servicios Esta es Otra Otro Este Es parte De la De la carpeta Que me hicieron Llegar Ahí está ¿Sí? Ahí tengo La lista ¿Cuánto Ejerció? 64 Millones 279 Mil 511 Pesos Con 99 Centavos Ejercicio 2016 Ahí está Y esta Son las Empresas Ahí está Las Empresas Que están En relación De Efos Dice Detectados Neftalí Salvador Escobedo Soleto Y el Monto De cuántos Facturaron Que da Un total De 64 Millones 279 Mil Miren Disfrutando Disfrutando Así anda Salvador Escobedo Disfrutando Bonito Él es El dueño Del canal 80 Y él es El que hizo El arreglo Con Ariadna ¿Por qué? Pues porque Se conocían Sabían que eran Moreno Vallistas Sabían que Iban a acceder Al poder Y que desde luego Les estorbaba Memo Velázquez ¿Sí? ¿Por qué? Porque Memo Velázquez Ya no quiso Que estuviera El borrego En Zopama Ya no quiso Que estuviera Patricio Hidalgo En Zopama ¿Sí? Era la caja chica Entre otras cosas Entonces cuando llega Ariadna Y les dice Oigan Yo les ayudo A que Memo No llegue Los otros Dijeron De aquí somos ¿Por qué? Pues porque Sabía Sabían Que Memo Sabía De todas Estas Irregularidades ¿Por qué? Porque Memo También estaba Siendo investigado Por Barbosa Memo fue auditado 52 veces Es por Barbosa ¿Sí? Y cuando Se está En estas relaciones Con Memo Allá arriba Con el gobernador Se entera De toda esta situación Que está Viviendo La administración O sea Que están indagando La administración De Salvador Escobedo En su paso En la Secretaría De Salud Sería Increíble Pero no imposible Que el gobernador Sustituto Jalara Salvador Escobedo A algún lugar No lo sé Pero sería Tan Cafquiano Que llegara La Secretaría De Salud Otra vez Porque entonces Limpiaría Todo esto Porque entonces Tendría La oportunidad De Limpiarse La cara Por eso La muy buena Relación Que tiene El Canal 80 Con Ariadna Por eso La muy buena Relación Que tienen Los panistas Como Patricia Como Patricia Hidalgo Como Ricardo Camacho Como José Luis Galeazzi Porque José Luis Galeazzi También estuvo Apoyando En su momento Ni más ni menos Que al que era Presidente de la Junta De Coordinación Política En el Congreso Del Estado Del Estado Hoy Secretario Del Trabajo Gabriel Viestro En un evento Aquí por cierto Cerca de la Huehuete Ahí estuvo José Luis Galeazzi ¿Por qué? Porque sabía Que ellos Eran los únicos Que podían Aprobarle su cuenta Pública Y tenía que Granjearse Entonces a todos Los agarraron De sus Cositas ¿Sí? Y entregaron Todo Y traicionaron A su partido Y traicionaron A Memo Velasquez De Antorcha ¿Qué puedo decirles? Antorcha Así se comporta Antorcha Apoyó A Miguel Barbosa Entonces Nada más Era cuestión De que Barbosa Dijera Apoyas a Ariadna No había Tanto problema Ariadna Tenía Tiene O tenía Porque hoy Me parece Que ya no Ya no hay muy buena Relación Con Ercilia Entonces Dijeron De aquí Hicieron el tamal Gigante Y Ganaron ¿Para qué? Para que hoy Tengan el municipio Como lo tienen Para que Por ejemplo San Alfonso Que era una O las secciones De San Alfonso Y Lomas De Tejaluca Que eran Antorchistas O son antorchistas Votaron por Morena Y hoy son Abandonados Por la propia Ariadna Hoy llega Con su Tienda De Abasto Popular Y nada más Unos cuantos Se inscriben Llegan A repartir Juguetes El tesorero Y Valeria La regidora De turismo Y nada más Le dan A unos cuantos A unos escogidos Enfrente de toda La comunidad Toda la colonia Que bárbaros Solamente A quienes Tenemos aquí Porque esos son Los que Ya se comprometieron A apoyar A Julio Huerta Y apoyar A Ariadna En la reelección Así están Así están operando Entonces Bueno Este tema De Salvador Escobedo Lo tengo Todavía en el Tintero Nada más Les doy un Adelanto Porque Así están Las cosas Son 64 Millones Los que Revisaron Del 9 de agosto Del 2015 Al 31 de enero Del 2017 El problema ¿Saben dónde Se estuvo? En que fueron Los últimos días Del gobierno De Antonio Gali Falla Cuando se da Esta facturación A lo que Emparió Y se gasta El presupuesto Por eso Detengan Oye ¿Por qué En estos últimos días La secretaria ¿Qué pasó? Ahí dice Entra Marta Erika Y entonces Se encuentran Con ese asunto Ya no Obviamente ¿Por qué se para? Pues la muerte De Marta Erika Después llega Barbosa Y se encuentran Con lo mismo Y empiezan A indagar Pero empiezan De cero Si hubiera quedado Marta Erika Hubiera indagado Bien Que había pasado Y a lo mejor No hubiera pasado Nada ¿Verdad? Pero No hubieran cobrado Derecho de piso A Salvador ¿No? O a lo mejor Salvador operó O era dinero Que entregó A la campaña De Marta Erika No lo sabemos El propio Salvador Escobedo Tiene que saber El punto es que Esas tropelías Que se hicieron Como funcionarios Nos llevan O llevaron A los panistas A ser entregados Por él Hacia gente Hacia gente De morena Que son morenovallistas Disfrazados De morena Y hoy Tenemos este gobierno Así Desastroso Desastroso A Salvador Escobedo Le conviene Le están pagando A su hija Y al Canal 80 Le pagan A Canal 80 Le pagan Al Informativo TV Como tal Al noticiero De Adrián Y también Factura Héctor Rosas Sus 15 mil Pesotes Viva México ¿Por qué? Pues porque Hubo una Una asociación Delictuosa Electoralmente Hablando Y esa es la muestra De lo que yo Le venía comentando De las traiciones De varios Panistas A Memo Velázquez Y bueno Esto Reafirma Lo que yo Lo que incluso El propio Memo Hace ocho días Lo comentó Bueno ¿Qué tenemos? Suapama Ah Suapama Miren Qué casualidad Que Los Estos Clips De De información De videos De información De Badabu Esta plataforma De redes sociales Fueron Contratados Por el gobernador Sustituto Le hicieron Una entrevista Vinieron aquí Al mirador De cristal Aquí al cerro De San Miguel La conductora De Badabun Y bueno De ahí Se están Se apoyó El gobernador Sustituto Para hacerse Un poquito De publicidad Porque anda Muy mal En la aceptación Con los pueblanos Qué casualidad Oigan ustedes Que hoy El Suapama Se anuncia Ahí Usted entra a Badabun Y va a encontrar Un anuncio Del Suapama Cortito Pero ahí Está el anuncio Incluso Hasta el poliboz Sale hablando Pero evidentemente Son Farsas De estos funcionarios Porque Ustedes saben Ustedes Mismos saben Cómo están Las condiciones Del servicio De agua En las colonias Ustedes lo saben Yo no les voy a decir Ustedes son En las condiciones En las que están En las que están Muchas colonias Incluyendo Valle Real Este Omex Y Otras colonias Lomas En fin Sin embargo Para Con los nuevos Fraccionadores Estas empresas Empresas Constructoras Que vienen Y crean Fraccionamientos Privados Y de lujo Hacen lo necesario Por dotarles De agua Y bien Si Porque estos Fraccionamientos Algunos Tienen alberca Y todo mundo Está callado No dice nada Pero nos estamos Dando cuenta En Huishazla Nos reportaron El jueves Pasado Nos reportaron La fuga De una gran cantidad De agua Se lo mostré En el noticiero Bueno Para los que no vieron El noticiero ayer Les comento Esta fuga De agua Fue porque Hicieron mal El trabajo De conexión Entre El tubo Que va Hasta la colonia Almazantla Que dota de agua Que atraviesa Incluso Viene del Boulevard Rafael Moreno Valle Y atraviesa La carretera federal Enfrente de Este De Pandal Llega hasta Hasta el Hasta el puente Para llegar Hasta la colonia Almazantla La antorchista No sé si ya Le hayan conectado A la colonia El agua potable Pero El agua llega Y ya está El tubo Ahí yo tengo Las imágenes Bueno pues Entonces Para dotar De Agua A un fraccionamiento Que está En la entrada De Huishazla Que hay muchas Casas bonitas De descanso Hay un fraccionamiento Que están construyendo Ustedes Ustedes van En la En la curva Ahí van a ver Cómo está la entrada Hay un portón grande Y apenas Están Terminaron de colocar Este El adoquín Este No sé cómo le llaman Pero es Es un adoquín Rectangular Laja Son como lajas Que se ve de lujo Pues es Un fraccionamiento Privado Hasta allá Llega Bueno Tuvieron que Atravesar Antes de llegar Al puente Atravesar el tubo Hicieron un registro Pusieron una llave De paso De grandes dimensiones Ahí sí ¿Verdad? Y eso Este Pasa por el El puente Y sube Hasta el fraccionamiento Todo eso Hoy Usted puede revisar Yo ya me di una vuelta Por allá Está Lo peor de caso Es que Lo dejaron mal Lo dejaron muy visible E incluso Entra Al funcionamiento Y tuvieron que levantar Algunas Pequeñas Lajas Ahí sí hay Para las dimensiones De ese paso De esa llave de paso Quiere decir Que hay albercas Porque de lo contrario Sería una llave de paso Como la que tienen La que ponen En el centro De la ciudad Que no hay En las grandes dimensiones Ahí tengo las imágenes Usted puede revisar Subimos El segmento Del noticiero En donde Este Precisamente Muestro Las dimensiones Del tubo Entonces No le dan agua Al Mazantla Porque evidentemente No es una colonia regular Es un asentamiento irregular Hay paracaidistas Ahí Pero Para eso Fue diseñado El El tubo Para colocar el tubo Ahí De donde Para dotarle de agua Ahí A esa colonia Pero bueno Con todo lo que hemos venido Manejando de antorcha No se les da Pero De este lado Sí Porque A saber Cuánto Ahora es que A saber Cuánto Se arreglaron Con desarrollo urbano Cuánto Se invirtió En ese fraccionamiento En cuánto están vendiendo Las casas Que tú Y cuánto pagaron Al Sopama Para que les dé Esas dimensiones O esa cantidad De agua A ese fraccionamiento Eso tiene que explicar El director Del Sopama Sí De donde viene el agua Eso es lo que estamos Investigando Porque Puede venir Del pozo De Lomas de Temazcalapa Que es lo más seguro O puede ser Del pozo De No De Lomas de Tejabuca Para que pueda cruzar Por Villa Elena Y todo ese paso Habría que ver El punto es ¿Por qué a ese Fraccionamiento Sí Y el Y la Y las Las casas De Omex O de Valle Real Y de Valle Real ¿Verdad? Tienen agua Tandeada Y los fraccionamientos Tienen este Alberca Y ustedes Pagando Usuarios Pagando Cada 20 De cada mes Servicio de agua Aunque sea Deficiente Y drenaje Y drenaje Y saneamiento Además Así se las gasta El poliboz Pero bueno Vamos a hacer un recorrido Por la granja de clavo ¿Le parece? Bueno Para los que nos están viendo En En otras Este En Andales En Allá en la capital O en otros municipios Los invito a granja de clavo Que estamos transmitiendo Este es el restaurante Y ya Ya están Ya están preparando Las memelitas De Lo que será El buffet Para De memelas Y quesadillas Muy buenos días Muy buenos días ¿De qué quesadillas Y qué memelas Tenemos Tenemos Memela Este Blanca De crema con quesito Tenemos Este Memela de blanca Con quesito Crema Quesito También tenemos Memela bandera Memela roja Memela blanca Tenemos Guarache Es una memela grande Puede ser Salsa roja Salsa verde Lleva queso Este Quesillo Este Nopalitos Asados Y también Tenemos Un buffet Este buffet Es de memelitas Y quesadillas Por tan solo 99 pesos Incluye Consume de pollo Ah ok Con resume Si Para curar Algunos asuntos Algo da Muy bien Gracias Ya está Ya está Disponible Si Ya En el momento Que usted Ordena Se le preparan Las memelitas Perfecto Bueno Este es el restaurante Muchas gracias Si el restaurante Y aquí tenemos El área De La granjita Vamos a pasar Por allá Adelante Muchas gracias Bueno Esta es la Entrada Aquí puede usted Disfrutar Donde estábamos Sentados Y esta es la entrada Para lo que es la granja Vamos a buscar Donde anda Clau Para que nos Oriente Ah pues allá anda Clau Mire ya Colocando La La tiendita De souvenirs Y bueno Aquí están Los Son pavos reales Pavos reales Allá hay gallinas Y estos De los 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 Este Los 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 Este Este Nos anda Siguiendo Desde hace rato ¿Compadre o Compadre? Es Compadre Es Compadre Clau ¿Cómo estás? Buenos días Hola Buenos días Muchas gracias Por venir Por acompañarnos Un ratito Y pues por Conocer La granjita ¿Vamos a hacer un recorrido Te parece? Claro que sí Bueno A ver ¿Dónde empezaríamos? Mira Normalmente El recorrido Pues empieza De este lado ¿No? Con los Pavos reales Ahí Este Las familias Se pueden meter A los Corrales Y el chico Chica Que va de guía Les va Les va explicando ¿No? Las principales Características Tenemos Pavos reales Gallos Miniatura Que apenas Tiene 15 días Tuvieron a su ¿Este es carpintero? No Ese es un Herón negro O Garza negra Ese Fíjate que Nos habló una señora Digo Parte de todo Lo que hacemos Es rescatar Animalitos De granja Este no es de granja Pero La señora nos habló Ahí en San Alfonso Y nos dijo Oye Es que andan unos perros Correteándolo Dicen No sé qué es Ya le dimos De comer Pero no come Este Entonces Esta bebé Tiene como Un mes Yo creo Sí Entonces Estamos luchando Porque coma Porque No comido Ya está bien Se ve un tanto Desorientado Pero Pero bueno Ojalá lo puedas Rescatar Ay sí Ojalá Primero Dios Ahí estamos poniéndole Todas las ganas Nunca lo había visto ¿No? No ¿Tú lo habías visto? No No Yo tampoco Digo Normalmente Sabemos Como Garza Donde te imaginas El lugar Y todo Entonces dije Bueno A lo mejor Y lo metimos Con las tortugas Precisamente ahí Entonces ahí estaba Caminando Y todo Y como le sale Como algo Al agua Y se lo come Y se come La comida De las tortugas Entonces dije Ya Ahí ya la hicimos ¿No? Sí, sí, sí Bueno De este lado Están los gallitos Miniatura Los gallitos Miniatura Apenas Tienen los pollitos 15 días Que nacieron Son 10 Muy inteligentes Muy hábiles Porque se nos salen ¿Por dónde? No sabemos Pero este Ya revisaste Ya mira Ya pusimos Pierrita Todo Y se nos Se nos salen Ok Muy bien Continuamos Y aquí son las Gallinas normales Gallinas Estas gallinas Son las famosas Gallinas Ponedoras Ok Ponedoras Porque este Pues como su nombre Lo dice ¿No? Solo ponen Ponen huevos Bueno Estas también Y nos las trajimos Porque Pues Es de Bueno No quiero decir Marcos Pero bueno De unos huevos Que venden No te preocupes Entonces Estas gallinas Las tenían Las tenían como Encerradas Solo poniendo 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 Entonces Bueno Se dio la oportunidad Nos hablaron Nos dijeron Oye Tenemos Gallinas Que ya Pues ya No están tan Jóvenes Como para poner Entonces Ya las vamos A sacar Dijimos Claro que sí Tráiganlas Y aquí están Son las tortuguitas Aquí están Las tortugas Normalmente Les decimos A la familia Hay muchas 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 Especies De tortugas Pero nosotros Para hacerlo Más ágil Con los niños Les decimos Que hay tortugas De mar Y tortugas Terrestres O tortugas Acuáticas Y la diferencia Muy importante Es por ejemplo En esa tortuga Que la diferencia Es sus Que tienen Garras Ah ya Las tortugas Terrestres Tienen garras Y las tortugas Acuáticas Son las que tienen Como aletas Como peces Entonces así Fácil ¿No? Las de mar Son las que tienen Aletas Exactamente Y están siempre En el agua Estas pueden estar En agua En tierra Humedad Mira Entonces estas Les sirven Para rascar La tierra Y meterse Debajo De la tierra Y así fácil Digamos Las identificamos Hay muchísimas Más especies De tortugas Pero para no Mencionar Como todas Fácil ¿No? Tortugas Terrestres O tortugas Acuáticas Muy bien Ya aprendimos Algo Y no sabía Eso Bueno Y bueno Continuamos Pues bueno Esta parte Es como parte Igual De juegos Infantiles Donde vienen Las familias Se sientan Pueden por ejemplo Estar sentadas Y estar Observando A los niños ¿No? Que están jugando Que están corriendo Tenemos una dulcería Que también nos ayuda Un poco Para la Pues para la Manutención De los De los animales Claro En total Tenemos 168 animalitos Bueno 169 Con el Con el nuevo Con el Herón Ah ok Bueno Esta es una La parte donde Pueden estar O sea Esta es la convivencia Pues aquí Con la naturaleza Y este Bueno Para quienes Ya hicieron El recorrido Bueno Pues los O los pequeños Que están conviviendo Están de aquel lado Y los papás Aquí de aquel lado ¿No? Así es Digo Tenemos mesas Como en todos lados ¿No? Para que precisamente También el papá Se sienta seguro De que el niño Está seguro Entonces Que en todo momento Lo está viendo Está Observándolo Donde va Donde viene Y pues bueno El siguiente corral Este lado Esos son unos Minipig Son unos Minipig El tamaño Quiere comer Se quiere salir Y pues bueno Ya todos los animalitos Están acostumbrados Porque por ejemplo Ahorita que se Se levantó Es igual Porque quiere darle O quiere comer Entonces Ya está acostumbrada Sí Que vienen las familias Platicamos Y hablamos Y pues bueno Ya está Este Pues acostumbrada Ahorita no hay Y esto es Igual Esa por ejemplo La diferencia De los chiquitos Es un Cuerquito Viernamita Tienen la misma edad Los de allá Y este Solo que ahí Vemos como la diferencia Este es Viernamita Es chaparrito Pero más alargado Ya Y los otros son Minipig Que convive Aquí con el conejo Sí Ese también Tiene una semana Que nos los trajeron Cuando llegamos Por ahí uno blanco Por afuera Sí Andan como diez Diez con el conejo No No se van Están de aquí No Aquí Aquí están Ellos como han nacido aquí Y los soltamos Desde pequeños Pues ya saben Como los límites El lugar donde van Todo Aquí tenemos Unos borreros Unos borreros Que igual ya Voy a pedir a usted Que nos hagan Un poquito De comida El que ya está almorzando Es mi compadre El que está allá Sí Ya Ya le entró Bueno Hicimos De pelear Es un gallo Se llama Claudio El gallo Claudio Y pues bueno Repetimos Que somos Un refugio De animalitos A él nos lo trajeron Porque era Que afortunadamente Ganó Pero Pero Pues bueno Su ojito Del lado Que es Izquierdo No lo tiene Se lo lastimaron Y pues obviamente También al ser gallo De pelear Le cortan La cresta Para que este Cuando esté peleando No lo pique Y ahí se resangra Entonces La muerte es como Que un poquito más rápido Ah pero ya quedó Con un faro Nada más Sí Que es la realidad Órale Qué bonita Sí Aquí tenemos Unos conejitos Abundamos en conejitos El color está bonito El del cafecito Sí Y es como Apeluchadito Si Vemos dos Dos razas Disparentes La gente Normalmente Pues va a las veterinarias O cualquier lugar O le regalan ¿No? Con un conejito Y de repente Cuando ya están grandes Ya No saben qué hacer Sí Les acabó el encanto Sí Sí Porque su naturaleza Es Pues rascar Rascar Para que sus sueños Se vayan lijando Y también sus dientes Los dientes Nunca 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 Les dejan de crecer Entonces La gente Que los tiene En sus casas Ese como Malestar Que tienen Es que muerden todo Y rascan todo Cables Puebles Sillones Y de repente Dicen Oye ¿Por qué no? Bueno Pues porque Es su naturaleza Entonces Algo que nosotros Les decimos Recomendable Es como Tener un área De jardín O de tierra Para que estén Ahí Rascando O poniendo Ahí Pues ramas O tronquitos Les sirve Excelente Si es que No tienen Esos son patos Son patos Ahorita están Desayunando Más tarde Los sacamos Para que estén Con la gente Convivan con la gente Y pues bueno Lo que hacemos Con ellos Es ponerles La mano Y ponerles Alimentos Entonces Ellos Comen de nuestra mano Un dato Muy interesante Es que No tienen pico Y no tienen dientes Yo les digo A los niños Si te das cuenta Su trompa Es como Un columpio O como Una U Eso Quiere decir Que no tiene No tiene pico Y no nos va A Digamos A picotear Vamos a sentir Como un ligero Masajito Exactamente Y no tienen dientes Cuando Nosotros damos La explicación Con mucho Mucho cuidado Les enseñamos Que no tienen dientes Solo es como Un peinecito Bueno Hay gente Que nos ha dicho No es que si A mi me corretearon Y me mordieron Pero Hay otro animalito Que se llama Ganso El ganso Es parecido Solo que un poquito Más grande Y ese si tiene dientes Y si tiene pico Entonces Aquí la diferencia Porque dice Ay no Yo no lo quiero dar de comer Porque me va a picotear O me va a corretear Pero no Ellos son muy 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 nobles Los gansos Son los que si Son muy territoriales Y incluso Los tienen como en casa Como tipo perrito Para cuidar Cuidar La gana Es un extraño Y se va Si Sisma Si Ok Perfecto Y continuamos Bueno Este ya está Estallinando Miren Aquí este Lo montan Este? No 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 Este no lo montamos El se llama Fito El tiene Seis meses Con nosotros Igual Un señor Que si tienen Algún animalito Como en este caso El burrito En casa Que lo cuiden mucho Porque ya está En peligro de extinción Entonces Por lo mismo Antes Pues lo ocupaban Más para el campo Ahorita pues ya Con todas las maquinarias Y todo que ha habido Se han ido descartando Entonces es por eso Que ha entrado En peligro de extinción Entonces es un dato Muy 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 importante Que tenemos que Preservar No? Así es No no La verdad es que me sorprendió No sabía Que Algo que era tan común Antes no? Exactamente Muy común En todos lados Lo Se veían En todos lados Este Se escuchaba De De un Del ruido Que daba la hora Si Y ahorita pues ya Ya casi no Por el mismo tema Bueno aquí estamos Viendo a Chapis Y a Pepe Ellos son Unas cabras enanas Ese es su tamaño Ya no Ya no crecen Son muy tranquilas A diferencia De un chivo O Ya Si Un chivo El chivo es como Su nombre lo dice No? Como Más chivo Si Si Más este Los chivos Más arrojado No? Si Los chivos topan Los chivos Se trepan A cualquier lado Se comen Todo 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 Se comen Entonces Ellos son Son unas cabras Son enanas Ya este Normalmente Fíjate que ahorita Es más común Como los mini pig Ellos Que son Más domésticos Entonces Incluso Chapis Me la he llevado Cuando tenemos Granja móvil Y le ponemos Su pechera Y camina No? Tranquila Muy 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 Tranquila Excelente Pues vean Nada más Para las personas Que nos están Se están conectando Estamos en la granja De Clau Y estamos conociendo La variedad De animalitos Que tienen aquí En la granja Que pueden venir A visitar Que pueden venir A interactuar Con ellos Sobre todo Los pequeñitos Bueno Yo si En algún momento Vi todo ese tipo De animales Presente Que nunca Viste en su vida No? No Más Más niñas No? Los Por decirlo así Los viejitos Vienen Los abuelitos Vienen Y Es bien padre Cuando te cuentan Oye Estoy en el campo Con mis papás Yo hacía esto Yo les daba de comer Y yo todo Dice Pero mis niños Ya no Entonces Es un lugar De verdad Súper a gusto En donde viene Un recuerdo Y pasan Con la familia 100% familiar Y la verdad El costo No es nada caro Son solo 50 pesos Y que les incluye El recorrido El guía La comida Para los animalitos Y se meten A los corrales Entonces Esos 50 pesos De verdad Nos ayudan muchísimo Para la alimentación Que es Nosotros no pedimos Digamos Como donaciones O que nos depositen No, no, no No pedimos eso Sino que vengan Que conozcan Que vean Que realmente Lo ocupamos Para ellos Para algo Entonces es el único Que los estamos invitando Venir Conocer Y pues aportar 50 pesitos Y pasar un día Agradable Con toda la familia Desgastan más Y desgastan más En otras cosas Por ejemplo No se me hace Traboso Pues el costo Y este Ah es Este Está cargada Sí A ver Acuérdense Va para ustedes dos A ver Acuérdense Que raza dijimos Que era Es vietnamita ¿No? Vietnamita Es la vietnamita Sí Sí Ah pero está cargada Sí Está Está cargada De repente Pues De repente Lo sacamos Entonces Que anden Libres Y todo Pues en una de esas Pues Ahí hicieron Se conocieron No somos Una granja reproductiva Ajá Porque pues lo que queremos Es que los niños Conocen No somos Una granja reproductiva Pero pues de repente Cuando te diste cuenta Ya te hubieran Mejado la cerca Sí Dije Se ve rara Entonces pues bueno Estamos igual Dándose todas las atenciones Que es Que se merece Y pues bueno De estas llegan a tener Hasta cinco Cinco porquitos Y son súper inteligentes Muy nobles Y son muy Muy limpios En un lugar Que se hagan la primera vez Ahí se van a hacer siempre No es como ves el perrito ¿No? Que uno aquí Uno allá Y lo tienes que estar enseñando Ellos solitos van Se hacen en un solo lugar Y están ahí Fíjate A diferencia De otros Pero bueno Y bueno ¿Qué más tenemos acá? ¿No? Ok Ella es una yegua Se llama Chabela Que nos ponemos Como de ladito Porque ella es muy importante Ella llegó Bebecita No se podía levantar Si se dan cuenta Las patitas de atrás Están como curveadas Sí Entonces le hemos estado Dando Vitaminas Medicamento Y nos dice No Y es que es un macho Pero no Es hembra La bola que tiene abajo Es una hernia Entonces Nació así No la quisieron Por lo mismo Pero estamos igual Ahí echándole al cochinito Para operarla Sale un poquito De cara La operación Más Más como El después Ok La recuperación Sí La recuperación Porque es Que no se le infecte Que no No se le quede Como algo ahí Porque si no Pues vuelve Como a brotar Entonces Más Ahorita estamos Con sus piernas Se ve como Una malformación ¿No? O algo así Así es Sí Entonces igual No la Digamos Nació La vieron No la quisieron La iban a dormir No, no, no Sí Entonces nos hablaron Dijimos Claro que sí Que se quede con nosotros Ahorita ya se levanta Ya camina Pero cuando la trajeron Comía acostada Ok Entonces ya La fuimos levantando Y todo Y vamos 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 Ahí Que sí lo vamos a lograr Imagínate Cada animalito Tiene su historia Claro Sí Está interesante Sí Es única La granja Que tienes En la disco ¿Verdad? Sí Fíjate que Pues inicio En casa En casa Este Soy Amante De los animalitos Dice Oye ¿Por qué no estudiaste? ¿No? Pero Es una labor Que de verdad Es muy padre Muy hermosa Nosotros Nos sentimos mal De la panza A la cabeza Vamos a la farmacia Nos tomamos un té Y pues ya Se nos quita Pero digo Ajá ¿Los animalitos? O sea ¿Cómo? ¿Cómo nos dicen? ¿Cómo sabemos Que está mal? Entonces Pues por eso También inició Llevamos Una bitácora La bitácora Es diaria Entonces Anotamos ¿No? Chabela ¿Cómo amaneció Chabela? Este ¿Qué comió Chabela? ¿Qué alimento? ¿Qué este Medicamento se le puso? Y todo Para ver la Este El avance Que ha tenido O Si está igual O qué más Le podemos O puede presentar Algo Alguna situación ¿No? Así es Ya cuando vemos Que va como No avanzando Sino que al revés Pues bueno Ahí ya Se le presta atención Sí Entonces Es un trabajo De todos los días Me dicen Oye ¿Solo abres fines de semana? No Todos los días Porque pues es como Uno ¿No? Se levanta Todos los días Comes Todos los días Te bañas O todos los días Te cambias Lo mismo es con los animalitos Todos los días Hay que darles De comer Limpiarles Lavarles sus trastes Vamos Para que Estén bien Y la segunda opción Pues es para que vengan Y visiten a los A los animalitos Y algo también Súper padre Chistoso Es que nos han dicho Oye ¿Es que hiciste tu restaurante Y después la granja? No Fue al revés Primero fue la granja Empezamos con la granja Empezamos con 20 animalitos Y fuimos creciendo Creciendo Y la misma gente Nos pedía Oye Pues Me quiero quedar más tiempo Pero ya te compre ¿No? Entonces empezamos a vender Las famosas Fue por necesidad Las famosas papas locas Ah ya Entonces Oye Pero Quiero algo más ¿No? Algo más sano Entonces empezamos Con el Con un pequeño restaurante Ahorita gracias a Dios Hemos estado creciendo Todo ha sido a beneficio De los Pues de los animalitos ¿No? Que con su visita Con todo De verdad que En pandemia O sea que no teníamos Ni una familia Yo me sentaba Y le decía Adolfo ¿Qué vamos a hacer? Digo Porque es algo Feo Que no tengas Como alguna otra entrada ¿No? Nuestros somos abogados Y también los Este El juzgado Estaba cerrado Sí Sí No había Clientes No había Dijimos Oye ¿Qué hacemos? ¿Dónde? ¿O de dónde? ¿No? Entonces Ahí Inició La granja móvil Porque dijimos Bueno Con todos los cuidados Necesarios Vamos a A las convivencias De ahí Este Y también Bueno ahorita Que regresaron a clases Pues nos hablabas De que también Pueden venir Las excursiones De las escuelas ¿No? Sí Sí También tenemos Paquetes De Tanto para fiestas Como para escuelas Ok Checamos ¿No? Como tengo sobrinos Pequeños Entonces En sus clases Pues ven Todo este tipo Como de Animalitos Y todo Entonces Lo que les ofrecemos A las escuelas Es reforzar Lo que ya Han aprendido ¿No? Porque pues un niño Yo les digo A los muchachos Que están en recorrido Oye No los llenes de información Porque salen Y se les olvida ¿No? No es lo mismo Que lo vean Y combiman Que lo vean Que lo toquen Que le den de comer Oye Que comen No Pues sabes Que esto Esto Y esto Ya sabes Oye ¿Has visto una tortuga? No pues nada más En libros Pues ven Toca la tortuga O sea Que sepan La diferencia ¿No? Entonces También tenemos Este Pues para Para grupos Muy bien Pues bueno Pues este Dijimos en la entrevista Cuando fuiste allá Al estudio Que íbamos a venir A dar un recorrido Este es Bueno Cumplí la promesa Que teníamos De venir a visitarla Y le agradecemos Y le agradecemos Por recibirnos En esta granja Única En Atlixco Y que está abierta Para todos ustedes ¿Algún teléfono Donde puedan llamar Para informes O te Reserven ¿Algún teléfono? ¿Algún teléfono? Pasos Mano izquierda Aquí andamos Muy bien La Muchísimas gracias Por recibirnos Y te deseamos Lo mejor de los éxitos En tu granja ¿Cuántos años llevas? El proyecto ya lleva Cuatro años Cuatro años Muchísimas gracias Vamos Vamos adelante Y pues con ayuda De ustedes también ¿No? Porque nos ayudan Pues a promocionar Que más Junto de Atlixco Nos conozcan Entonces Les pedimos Eso que vengan Nos conozcan Vean que somos reales Que tenemos Pues todo real Y que con su ayuda Pues vamos Ayudando a los Que siga creciendo Creciendo a todos Así es Muy bien Clau Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno pues nosotros Llegamos al final De la transmisión Con esta entrevista Con Clau Y ya ustedes Vienen el recorrido Más adelante Lo vamos a subir A Youtube Para la gente Que no tiene Facebook Y ve Youtube Ahí va usted Poder ver El recorrido Que hicimos aquí En la granja de Clau Vean ustedes Nos despedimos Porque Ya hace falta Una memelita Vamos al bufet De memelas Y quesadillas Aquí precisamente En el restaurante De la granja de Clau Gracias Bonito fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!